La Universidad de Costa Rica impulsa la construcción del edificio de odontología en un terreno contiguo a las instalaciones deportivas que colindan con la urbanización Buenos Aires, en Montes de Oca. El Consejo Universitario autorizó la compra de esa propiedad para dos fines fundamentales, desarrollo de infraestructura y recuperación de área verde. El acuerdo del Consejo Universitario, que es vinculante para la administración y también para toda la universidad, lo que establece es precisamente lo que acabo de señalar, la búsqueda de una armonía entre el desarrollo de la protección ambiental con el desarrollo de infraestructura. Y de esta manera creo que la Universidad de Costa Rica, con la propuesta que estamos haciendo de desarrollar, de construir ahí únicamente la Facultad de Odontología, cumpliríamos con ese propósito. El edificio de odontología ocuparía alrededor del 7% del área total, o sea, unos 4.000 metros cuadrados. La Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con el medio ambiente y por otro lado crearía un espacio que creo que sería una ganancia extraordinaria para toda la comunidad de Montes de Oca, en tanto que por un lado se cumpliría con el propósito de la protección ambiental, pero también, por otro lado, sería un espacio demostrativo de la flora que fue en algún momento típica del Valle Premontano. Además, se destinará gran parte de la propiedad para una zona de protección ambiental, a cargo de la Escuela de Biología y del Jardín Lancaster. Gracias.